Entra con chavales Por lo que no has quedado estimando yo, te lo paso Ahí el tío de cargar el remocito al carro Ay, ay, ay Eh, 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 eh ¿Qué pitas? Me ha quitado la espuma Es que el carro y el tonto va junto ¡Ve la línea! No, 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 no ¡Ay, ay! ¡Cabooo! Es que lo he grabado No, 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 no Pero es que lo he grabado ¡Dos palos! ¡Ya iban dos palos! ¡Dos partidas! ¡Eso es el handies bar! ¿Eso? ¿Eso es el handies bar? ¿Eso? ¿Eso es el handies bar? ¡Eso es el handies bar! ¡Eso es el handies bar! ¡Eso es el handies bar! Podía haber entrado ¡La tuya, Hugo, la tuya! ¡La tuya! ¡Gol! ¡Gracias!